Desde el lunes no hay reemplazo, no, por la decisión de ellos. Ah, o sea, no es que Romina va a decir me bajé porque, no sé, me agarró que no puedo. A mí lo que me dijeron hubo mucha presión. Nunca haría eso. Esto es claro. Lamento que ahí alguno haya sugerido, qué sé yo, pero no. Hay otra historia que no soy yo quien la voy a contar. Conozco la historia bien, porque hablo con Romina, no estamos. Conozco bien la historia, no voy a hablar porque no hablará ella en su momento. Pero creo que voy a ver novedades, yo estaría más atento a eso. A mí me parece que fue un malentendido, desprolijida, como decir, una tontería finalmente, que después algunos la agarraron y la llevaron para lo que quisieron y no fue así, para nada. Por eso me imaginé que venía por eso, pero no me meto, porque es eso, desprolijida. Y había mucha ilusión en Romina y todo. Entonces, a mí también me dolió mucho, la pasé para el orto. Y después que se la agarran conmigo, la verdad, ya gratuitamente y todo. Hay gente que ha dicho eso y yo sí dejaron gente afuera. Bueno, de hecho, el orto de Agustín Pina contó de un caso en América de alguien que pidió para firmar el contrato dejar a alguien afuera. Nadie sabe quién fue, yo sí sé. Yo sí sé. Para mí ya está, yo esperaría, yo creo que va a haber novedad, yo creo que fue un malentendido, yo creo que fue una cosa de salir rápido al aire. Pero ojalá que todo se arregle, como creo que se va a arreglar, y que Romina tenga el laburo. Que siempre soñaba, además le guste, además es muy buena para eso. ¿Responsabilidades, Jorge, acá, de quiénes son cuando se usan estas cosas? ¿Qué ha pasado? Acá no la tengo muy clara, pero me parece, te digo, desprolijida, puro por salir al aire, pero no creo mala leche de TNF para nada, menos de TNF, me parece que fue eso, nada más, malentendido, punto. Y después todo el mundo tratando de ponerme a mí un sallo que no es el mío. Espero que en estas horas, por ahí cuando esté la nota al aire, ya hay novedades, ojalá. Pero no me quiero adelantar y no me quiero meter en un terreno que derromina y no quiero invadir su espacio porque me parece jodido, nada más. Bueno, ahí está la palabra de Riala, vamos a escuchar al conductor del programa. ¡Gracias!